¡Hola muchachos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es lunes 3 a 12 de febrero del 2018 y ya son las 12. Me lo he pasado aquí tratando de... ya ven que les dije que al último sí funcionó la lavadora y está funcionando, ahorita estoy lavando mis cobijas y como ya vimos, ayer en la tarde cuando llegué a la lavandería Juan y yo nos pusimos a ver las lavadoras por internet y las ordenamos por internet, entonces ahora tengo que cancelar la orden. Pero resulta que como las compramos en Costco y Costco no las... Costco no las vende directamente, son de otra compañía pero Costco se encarga de venderlas y la otra compañía se encarga de mandarlas, de llevarlas y traerlas de todo, ¿verdad? Entonces ya hablé con los de Costco y me dijeron que no había problema, que estaba bien, pero que tenían ellos que mandar una orden a la compañía que me la va a traer, que la va a mandar. Entonces les van a mandar un email y luego yo voy a recibir un email y luego con ese email tengo que... Como decir que no acepto que me la manden y entonces ya se hace la cancelación. Y si dice la señora que si ya como el proceso ya va muy avanzado y en caso de que ya la hayan mandado, que... Tengo que ojalá vengan a traerla, decirles que no la quiero y luego hablar con Costco y ellos me regresan mi dinero. Entonces espero en Dios que... que me conteste rápido por email y se puede hacer todo y no tenga que ir por todo ese proceso porque... Si da un poco de desconfianza, porque luego que tal que al final del día me dicen que... Que no, que me... que no me las puedo regresar o algo. No sé, me da miedo porque pues es bastantito y no. Estoy comiendo pizza que quedó de anoche. Juanito, salte de ahí papá, vente para acá. Porfa, vente para acá. Me estoy tomando un café, me estoy comiendo pizza de la que quedó de anoche y unos jalapeños también. Bien, aquí los tengo ya. Ay, déjenme ver esta niñata. Están manoseando las uvas. Muchachas, perdón, tuve que ir a servirle a la niña algo de comer porque... Ya comieron hace rato pero como que quería una fruta y a ella le gustan mucho las... estas. Dame una. Dame una. Dame una pieza. Estas, se llaman raspberries, creo que en español se llaman frambuesas. No estoy muy segura. Ay, es que me confunden. Si, son frambuesas, claro. Dominica. Ayer compramos una cajita ahí en la Costco. Muy bien. De cualquier forma la mantelé ahí con la... con permiso. Estoy viendo una novela que se llama Simplemente María. A veces la veo, a veces no y... Ahí voy. Es como que voy agarrando la onda de lo que ha pasado. La última vez que la miré fue hace como una semana o dos semanas. Si, no puede ser. Bien. Yo tuve medicina ese perfectamente. ¿Quiénes? Colegas. 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 Esta es una situación de beneficencia. Porque no podemos darse loco de materia interna. Y pues sí muchachos. Ahorita me voy a poner a terminar de editar un video. Ando bien atrasada. Esa semana pasada no subí ningún video. Y me siento bien mal. Porque... Pues si quiero que esto funcione tengo que ser más constante. Pero es que... Puras excusas. Pero... Me pasaron... Pasaba una cosa a otra. Y tenía que hacer esto y lo otro. Y... Como... Debe de ser mi mayor prioridad. Pero pues... Como deben entender. Mi prioridad son mis niños. Y... Mi esposo. Pero... Entre esas prioridades está esto. Y... Y... Esta semana pasada... Me pasé de lanza. Y no... No hice nada. Pero... Ahorita me voy a poner las pilas. Ahorita no está Juan. Se fue a trabajar. Así es que me voy a poner... A echarle ganas a esto. Y... A ver si puedo subir al menos dos videos el día de hoy. Cuando ustedes vean esto. Yo ya habré subido videos ya. Pero... Pues... Que sepan que estoy consciente de... De... De lo que hice. Y... Y espero no... Que no van a pasar. Y... Pues muchachas dejen... Me pongo un abrazo. Porque si no empiezo... Nos vemos a ratito. Miren muchachas se encontraron los... Se encontraron sus... Los disfraces de Juanito. Que uso para Halloween. Usó el de bombero él. Pero también tenía el de policía. Y él se los ponía para jugar aquí en la casa. Pero... Ahora Zoe quería ponerse el de policía. Y Juanito trae nomás la chamarra del de bombero. Y como traen radios y eso ahí pegado. Pues ahí andan jugando. Y dicen que... ¡Oh no! Go for the emergency. Go look at the emergency. The emergency... Hija. No mess. No mess. No mess. Bájate de ahí Zoe. Go find the goggles. Where are the goggles? Juanito. Oh, Irán. Juanito. Use that one. The gun. That one. Y dásela Zoe para que... Police. 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 Jajaja. Ahí andan jugando muchachos. Yo sigo aquí en la computadora. A ver. Las tengo muy cerquitas. Ya estoy revisando el último video. El video que edité. Porque no se me haya pasado algo. El otro día que lo estaba haciendo. Yo era bien noche y a lo mejor se me pasó algo que... Que está mal o algo. Y lo que estoy haciendo ahorita lo estoy revisando y... Ojalá y se pueda subir pronto porque va a estar bien largo. Ahorita las veo eh. Muchachos vamos a ir a caminar yo y los niños. Vamos a ir a... A la tienda esa que vamos siempre a lo que es como un mercado. Necesito... Tomates y quiero comprar unas toronjas o vamos a ir ahorita. Y ahí vamos. Correle papá. A ver como me va. Eh eh eh. Keep going. Don't touch cars. Keep going. Ey. Súbete a la banqueta. Los bañé ahorita y... Dimos una ahí recogidita a los juguetes y nos venimos a la calle. A ver si no se oye muy feo por el... El bien. La chamada que hay. Está bien bonito porque está haciendo mucho aire muchachos. Como les digo que lo acabo de bañar. Estaba diciendo que a ver si no se oye muy feo este video porque... Está pegando mucho el aire. Pero bueno. Ahí ya les grabo ya que vayamos más por allá. A ver como me va. A mi sola con los dos. Ahí te las veo. Alguien se cansó muchachos. Miren él nunca se quiere subir a los carritos. Y llegamos aquí a la tienda esta. Y solito se subió ahí. Aunque no se puede subir pero él se subió. Y ahí llevo unas cosas. Según que iba a grabar un poquito y ahí voy a vivir mucho a ver como le hago ahorita. Te las veo eh. ¿Vale? ¿Hurry? ¡Hurry! ¿Si viste su polisco? ¿Si lo miraste? Juanito? Me va ayudando él a puchar la carriola. Su hermana se nos queda a dormir, ¿hada? Soy Mimis Juanito. Él va bien atento a los carros A él le gustan mucho los carros A ver si no se oye muy feo el audio muchachos Porque no sé No sé para A lo mejor ahorita no Pero cuando veníamos para la tienda A lo mejor sí se oía feo Porque el aire nos pegaba de frente No sé, ya que lo Bajé la computadora a ver cómo se ve Se oye Pues de todos modos se los subo Porque Pues es parte de lo que hicimos en el día Miren aquí está una escuela Es una high school Se llama San Lorenzo High Está cerca de la casa A lo mejor si seguimos viviendo aquí Cuando Juanito crezca A lo mejor Ahí le va a tocar venir Hay otra escuela aquí que no es privada Pero es como si fuera una escuela privada Porque solamente un grupo pequeño De muchachos entra en esa escuela Y empieza desde el Grado 6 Hasta que se graduan de la high school Y en esa escuela Si llevan uniforme Se llama KIP Déjenme voltear la cámara Se llama KIP la escuela Y espero en Dios Que se pueda Que mis niños vayan a esa escuela Porque Pues tiene mejores reviews y todo Que Que una escuela normal Pero Pues a ver qué pasa A ver qué pasa de aquí a ahí Ahorita apenas tiene que ir al Quinto El guarito Para el otro año Si todavía nos falta un poquito ¿Verdad? Para qué hacer planes a futuro Pero pues sí hay que irle pensando Porque Hay que planear todo eso Es muy importante Es el futuro de ellos Hay que pensar Empezar a pensar en todo eso Ahí enfrente hay una florería Está chiquita Pero ya Ya se están preparando Para el Valentine's Ya pues es pasado mañana Y tienen un montón de Cajas ahí De Me imagino que son rosas Y todo lo que ocupan Para hacer sus arreglos Para ese día Me acuerdo del año pasado Mire Que Uniantes en la noche Trabajan toda la noche ahí Y tienen afuera De arreglos florales Yo pienso que son cosas Que les encargan O no sé si Ana Pero Nunca hemos ido a comprar ahí Casi siempre nosotros Compramos flores en aceite En costo ¿Qué mi amor? Vamos a ir a la A la ice cream ¿Ok? Vamos a ir a la A la ice cream Vamos a ir a la Vamos a pasar a la paletería A la que fui ayer Cuando fui a A lavar Está enfrente de la lavandería Vamos a ir ahí Le voy a comprar Una bolita de neve Que la otra vez que fuimos A la paletería De ya de Se llama Newark Onde le cortaron el pelo Si se comió re bien su neve Vamos a ver ahorita A ver si se la coja Ya le dije que íbamos a ir Y ese viene Viene contentilla Ahorita le dije Que vamos para la casa Y me dice No Ice cream Y le digo Ok We're gonna go ice cream Y bueno muchachos Se los veo Porque vengo cargando Una bolsa Con cosas que compramos Y aparte la carrera Traigo otras cositas Les dije que nomás Venía por dos cosas Y agarré de más Y se me estaban Antofando otras cosas Pero mejor mañana vengo Temprano Y en el carro Para andar Batallando Y yo quería sacarlos Ahí esa camino Y dije pues Mato dos pájaros De un tiro Y ocupo los tomates Para la comida Que voy a hacer ahorita Y dije pues Ahorita Juan apenas salió Del trabajo Ahorita va En camino De su trabajo A la yarda Al shop O no sé Cómo le llaman Donde estacionan Los troques Y ya de ahí Pues se viene Para la casa A ver a qué hora Llega Y a ver si Para cuando llegue Ya tenemos Listo Conmigo un poco Vamos a hacer Tostadas de tinga De pollo Ahorita las ve Aquí en la casa Porque están los carros Aquí para su lado Y nos están viendo A decir Esa pinche vieja loca Con dos niños Y hablando Sola a la cama Y ahorita las veo Bye bye No, no puches A tu hermano ¿Estás cansado? Ey Es un chamarro Aman Si está trabajando Mi amor Un ratito viene Muchachos Venimos a Venimos aquí A la paletería Acá agarra un papate Ya muchachos Ya lo agarra Gracias Agarra un jugo verde Si Agarra un jugo verde Y unos tostitos Con chile Chile y pepino Como si fueran los tostilopos Pero no Cinco ahoritos Y nada de eso Nomás pudo pepino Ayer vine Y compré lo mismo Así soy yo Cuando me gusta uno Que hace una cosa Todos los días Quiero comer lo mismo Y como te hacen los Vamos a comer Si la nieve Pues Mientras se la comen Ellos Yo me como Y aquí están Ellos Juanito se está comiendo Su nieve de fresa ¿Verdad Juanito? Los dos agarraron Un dulce Su agarró Esos palitos Con el Nutella Y él agarró Unos esqueros Y una bolita de nieve Se las dividí Para los dos Porque pues Es mucha para uno Entonces Muchos chistes Aquí vamos Para el resto Y te terminamos Para la casa Les Y seguimos Vamos Para el resto Ahí Mujer 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 Ya llegamos Aquí a la casa Muchichos Miren estos Nomás fueron a comer Dichos Porque Ey La nieve Que les compré Me la traje entera La bolita de nieve Que les agarré Lo bueno Que nomás agarré una Porque Iba a agarrar una Para mí Y una para cada uno Pero Cuando me la sirvieron La primera Mire que estaba Grandecita Y dije Mejor se las divido Y como tienen Un estante ahí Con poquitos dulces Pues ellos Ya saben Como son los niños Ellos quisieron dulces Pon esto en la mesa Put it on the table Ey Cuidado mi amor Y de la paletería Aquí Está aquí en la esquina Está aquí en la esquina La paletería Eso Juanito Se quería venir En la carriola Y me traje a Zoe caminando Y les iba a grabar Pero No Zoe no sabe caminar En la calle Zoe Zoe se me jala Y corre Y no No Es muy difícil Dame la nieve Ay Está bien 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 Dejen Bajo el mandado Que traigo Ahí en la carriola Y ahorita 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 Las veo Bye bye Ya se salieron Para adentro Ey 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 Muchachas Buenas tardes ¿Cómo están? Ahora ¿Qué pasó? Están cansados Llegamos bien cansados Fíjense No caminamos mucho Pero Bueno Juanito sí caminó Y yo Zoe pues se fue a dormir Pero ya Pero como que Juanito llegó cansado Porque no Estaba viendo películas A mí me duelen los pies Es que Pues no caminamos mucho Ni media milla Yo creo Pero Ir cuidándolos Y eso Como que Si Te Te Tensa un poquito Y ahorita Quería ir a la huelga Porque es bien tarde Y va a empezar El juego De los Warriors De básquetbol Nunca nos toca Verlo casi completo Pero ahora parece que sí A ver que ¿Por qué te vas a tirar la huelga? ¿Qué pasó? Mejor voy mañana A la mejor mañana Llegas más temprano Para ver el juego Completo Mejor mañana Voy a ir a comprar Para atrapiar Pero todavía hay poquito Todavía hay poquito Mañana mejor Mañana iré Mejor ¿Qué empezó o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita voy a Publicar Ay No se pudo subir el video Según yo ya lo iba a publicar Y no se subió Tengo que ver ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que los niños me fueron Y me lo movieron a la computadora Cuando se estaba subiendo Porque todo está bien Me cerraron la computadora Y ya no se subió Pues ahorita lo voy a volver a poner A subir Y a ver si ya se subió Y voy a tratar de Empezar a editar ahorita otro video Pues para Para que mañana haya otro O a lo mejor este lo publico hasta mañana A la mañana Mañana ¿Qué va a ser? Mañana sería 13 Martes 13 Y lo publico en la mañana Y si edito otro A lo mejor publico dos mañana O ya pongo uno cada día Uno cada día A ver ¿Cómo le hago? Pero necesito ponerme al corriente ¿Qué han hecho muchachos? Ya preparé la comida Preparé la comida Que iba a ser para comer ahora Pero llegó Juan Y todavía no estaba listo Y se le antojaron Le dije a la peña De los que hicimos ayer Y quedaba pizza Eso comió eso Y ya no quiso comer más Entonces lo que hice De comer para ahora Va a llevar de lonche Y yo creo mañana comemos eso ¿Hice tinga de pollo? Déjenle este señor Aquí lo tengo en frente Lo acabo de apagar El pollito Es con chile habanero Y cebollita Le eché mucha cebollita Y tengo poquitos frijoles refritos Ahí para hacerle el sous-lonche Yo creo que mañana vamos a hacer Tostadas de eso O taquitos No sé Mañana pongo a cocer más frijoles Porque ya no tengo Y esos que quedan Pues son muy poquitos ¿Verdad? Me dio mucho sueño Juan A ver que hago ahorita Si voy a la Walmart La llevo conmigo Y si no voy Pues también se van a dar cuenta Déjenme ver Qué pasó con mi video Y ahorita las veo Muchachos Buenas noches Anda aquí Ay perdón Ya me bañé Siempre no fui a la tienda Disculpen el gritero Pero pues así está aquí La gente está muy loca Juan le está cambiando la ropa Juanito le está poniendo la pijama Y Peleando demasiado Sus dos Y que les decía No fui a la Walmart siempre Me dio flojera Espero que mañana Juan llegue un poquito más temprano Es que tengo ganas Ir a Walmart desde el otro día Quiero ir a bobear Y quiero ir yo sola Si no me fuera temprano Con los niños Pero Es que tiene mucho Que no Que no vamos a Walmart así Y el otro día Que yo fui sola Como que me gustó Y quiero ir a ver Y si Juan llega temprano mañana Pues mañana me eche una vuelta Y si no Al fin de semana Al cabo no hay prisa Ahorita Ah Mira nomás Juan Mira nomás Ah Ay se está topando aquí con el cinto Bájese de ahí Por eso no se carga mi video Tengo rato batallando con un video Muchichos Que no se quiere subir No sé por qué Hija no me le muevas a la computadora No ves que de por sí ¿Quién es? Esa es mami ¿Quién es? Dice soy ¿Quién es? Ese es mami Ando bien cansada No sé por qué Yo pienso que la caminada El estrés de los niños No sé Porque que digan que hay que ¿Cómo caminar? No, no caminamos tanto Bájate de la barra mi amor Chile Le voy a hacer el lonche Le voy a hacer el lonche a Juan Hice la Esa tinga Pero dice que no le gusta el pollo En tacos 12 años Haciendo Bueno no Como 10 Haciendo lonche Porque los primeros dos años Yo no hacía lonche Y apenas me voy a dar cuenta Que a él no le gusta el pollo En los tacos ¿Ustedes creen? Sabía que no le gusta el huevo Y luego como él no puede llevar lonche No tienen donde calentar Pues como ellos trabajan así en la calle Tienen que llevar cosas que se puedan comer Que estén bien cuando estén frías también Y a él le gusta llevar burritos Y dice que a veces los meten en el mofla de la máquina Y que los medio calientan Ahí luego le va a dar cáncer Yo creo de tanto humo que traga No trago humo Sí porque todo el día lo andas respirando Y luego todavía te lo cojo Yo uso mascarilla Dice que uso mascarilla Le voy a hacer unos taquitos ahorita Dice que nomás de frijol con queso Lo hace de México Y yo le voy a echar pasito de salsa Pues para que tenga sabor Porque más frijoles con queso Digo que ahorita Me dice que le eche lo que yo quiera Y le digo que como ahorita traigo como hambrita O sea a mi todo se me antoja Mi amor Miren esta niña ¿Qué estás haciendo ahí? Es queso Come queso Próbalo, próbalo Es bueno queso Todavía está el juego de los Warriors 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 De los Golden State Warriors Como que se me hace Se me traba la lengua cuando digo eso Van ganando Van 113 a 75 Están jugando Contra los Suns O Suns Suns Dice Juan que Suns Y yo digo que son Suns De Phoenix Los Soles pues Los Soles Iban ganando Están jugando aquí a ver Sí ¿Por qué ellos casi siempre juegan aquí? ¿Será que yo no jugo cuando juegan? Bueno el otro día los mire cuando jugaron contra los Heat Ah sí Me di cuenta que eran otros Porque la canción estaba bien diferente Bueno muchachos Dejen Hago estos tacos Porque con una mano no puedo Y con esta niña aquí Ya le echó queso al del taco Las voy a poner aquí arriba de las toronjas A ver si las puedo acomodar Para que se me acomoden Ustedes ahí ¿Chicos? Sí mi amor Vamos a hacerle unos taquitos a papi O chicos papi Taquitos a tu papi Chicos papi Sí Porque tu papi necesita llevarlo Chicos papi Chicos papi Taquitos ¿Cómo? Taquitos a papi Oh ya le pegó Juanito Mira ya lo hizo llorar a tu papi Ve y sobele la pancita Sobele Apenas me van a alcanzar los frijoles que tengo aquí para el lunch Mira voy a tener que coserte en pegar los frijoles Para Hija de mi vida y de mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como dices tú ¿Por qué? Mami No te me acerques tanto para acá por favor ¿Estás hurt? ¿Me vas a inyectar? ¡Auch! Tiene una como estilo Como si fuera una jeringa de juguete Y viene y me inyecta la piel Sí amo Ok Sí Haztenme para allá porque tengo prendida la estufa de acá Ahí si el taco está muy embarrado Es que soy medidor Y bueno le echa y le echa queso Dice que son tiquitos para papi Papi Ticos papi Chicos papi Vamos a echarle más frijoles este porque no tiene muchos Muchos Ya son muchos papi Mañana va a trabajar Juan con su cuñado, compadre ¡Ah sí! Papi Va a hacer su compañero de trabajo mañana Va a decir que Que nomás le hacemos tacos de frijoles con queso Pero vosotros no quieren que le eche pollizo Mañana se lo comerá aquí ¡Hija! ¡No! ¡Mira nomás! Ya me le echó queso en la salsa Tómetelo el queso tú, está bien rico It's delicious ¡Mira te pegaste! ¡Te vas a quemar! ¡Mira! ¡No desperdicies ese queso! La cafetera prendida aquí aún la hayas con niña no se va Los guerreros del estado Contra los soles de De Phoenix Ay, así lo dicen en español Don't touch You're gonna get burned Stay there Stay there, please Yes No Then get down Mira nomás Eres bien machita Machita No me hace caso muchachas Se las voy a mandar por correo ya Pa' que Pa' que la eduquen Porque yo creo que nosotros no No podemos con él Tengo mucho sueño Mira, te vas a dar un fregadazo mujer Hello ¿Qué cosa? Hello ¿Qué haces? Mira el pelo Yo creo que se hizo el corte del ese del pájaro loco, ¿no? Sí Mira, mira Un jugador del equipo de los Suns Tiene el pelo así como así En raro Como nosotros ya miramos la película esa del pájaro loco Se me figura al papetillo que tiene el pájaro loco Digo que se hizo el corte Ya ves, ya suave las agarro Les anda poniendo la manota ahí en el lente A ver si no lo manchó Está bueno Yo casi no estaba mirando el juego porque Primero estaba haciéndolo en mi video Luego me fui a bañar Ya cuando salí ya van en la tercera cora Ya se va a acabar, pero bueno, mami ¡Hija! Ya, ya no te quiero aquí arriba Me vas a echar a perder los tacos Me rasguñaste Cuando tú me digas que me vaya a dormir a la noche contigo No me voy a ir, vas a ver Por grosera Me desenvuelve los tacos Ya le preparé la lonchera Le eché su agua, la limpie, le eché su agua Unas uvas Unos gargauates No sé qué Le voy a preparar el café Lo calienta Y listo calixto Ahorita me voy a comer un producto de pastel Se me hace que yo no se los enseñé Pero trajo un pastel de le costo Móltalo, mi amor Ay, si me hace que están viendo Por otro lado, muchachas Volten pa' acá Volten pa' acá Volten pa' acá ¿Ya quieren su lechita? ¿Ya se van a ir a dormir? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer, mi amor? Papá no ocupa eso ¿Tienes hambre? ¿Quieres pastel? ¿Quieres chocolate cake? No, 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 no ¿Lechita? ¿Lechita? Ok, ahorita te preparo tu vida Bye Bye Amor, se está estirando mucho ¿Mucho? Mucho Miren, me voy a tomar mi Mi rebanadita de pastel Es el que venden en Costco No sé si en todos lados lo venden Pero ahorita le ponen Le ponen letras Este decía I love you Y un corazoncito Por el día de San Valentín Pero cuando no es Día de San Valentín Lo tienen así normal Es un No sé si es Chocolate mousse cake O triple Layer mousse cake Algo así Pero es mousse Chocolate mousse cake Está bien rico Y mi vaso de leche A mí me gusta tomar Comer pastel de chocolate Con un vasito de leche En sí es el pastel Que más me gusta De chocolate Pastel de chocolate Es el que a mí me gusta También el de café El otro me gusta El de Angel cake Todos los pasteles me gustan Pero mi preferido así Que toda la familia Y todo el mundo me conoce Por Es el chocolate Y pues yo creo que aquí Voy a despedir el vlog Hoy muchachas Ya son las 10 de la noche Las 10 en punto Ya se acabó el juego Ya Juan se anda preparando Para acostarse Los niños ya están acostados Yo nomás estoy esperando Que salga de la secadora La colcha de la cama De Juanito Para ponérsela Y que se suba el video Dice aquí que 2 minutos Ahorita decía 2 minutos Y ahorita ya dice que 40 Algo está pasando No sé si es YouTube O bien computadora O qué onda O mi internet Porque también Como que el internet No está muy Está fallando Ahorita le voy a hacer un reset A ver qué onda Y pues sí muchachas Eso va a ser todo Por el día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Uy sentí que me iba a caer Gracias por acompañarnos En el vlog Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Muchas gracias No olviden suscribirse Darle like al video Y dejarnos su comentario ¿Qué más? Compártanos Díganos sus amistades En sus redes sociales Donde quieran Compártanos por favor Y también tenemos Redes sociales Que es Facebook E Instagram En Instagram Estamos como Lorenas Vlogs 87 Y en Facebook Estamos como Lorenas Vlogs Así es que Pasen a vernos por allá Y sí Nos vemos en el próximo vlog Buenas noches Bye bye